¿Qué es el programa de la Provincia de Justicia? En tan poco tiempo. Lo que pasa es que yo entiendo que esto, a la vista de una persona de a pie, del caminante, del ciudadano, era un trámite engorroso y caro. Tal cual, es muy bueno que lo digas por ambas cosas. Aparte ustedes se tenían que trasladar, como decíamos con Sandra, esto siempre se pudo hacer mediante un profesional, pero si no, uno tenía que trasladarse a Rosario, ir a Defensoría del Pueblo, volver al registro, ir a Catastro, pedir informes. Entonces, hoy lo que hizo Matías Figueroa es simplificar totalmente este trámite. Como bien decís, no es solo una cuestión de gratuidad, sino de la simplicidad. De hecho, ahora me estoy llevando 6 escrituras más para agregar estas 22 que ya le vamos a dar ingreso mañana. Así que, a partir de mañana, a las 12 horas, ya 6 familias más de la pareja van a estar cubiertas, no van a estar protegidas mediante el programa, ¿no es cierto? Bien. Sandra, una muestra más del gobierno provincial cerca de la gente. Tal cual, me sacaste la palabra de la boca, Cristian. En nombre de, digamos, enviarle a través de Enzo saludos a Matías Figueroa, en particular, y en especial también al gobernador, que siempre están pensando en estrategias para poder, digamos, sanear las crisis y particularmente traerles soluciones a las familias. Porque para cada una de las familias hacer este trámite en forma privada es costoso, es engorroso y es complicado. Lo que hace el Estado provincial es solucionar, facilitar algo tan importante como es el bien de familia, que permite justamente a su familia garantizar, tener una tranquilidad en su casa. Y más en esta época de crisis económica, de vaivenes para la familia, que no sea una debilidad la casa, la casa no se toca. Exactamente. Por ahí es lo que decimos. En medio de una crisis donde todo nos preocupa, la realidad es esa, los gobiernos provinciales, y nuestro en particular, con nuestro querido gobernador Miguel Litschi, que ha sido un gobernador, como siempre decimos, democrático, y ha bajado los programas a cada una de las ciudades sin diferenciar el color político, estamos más que agradecidos y felices, porque tener la tranquilidad, tener la casa protegida, es mucho para cada una de estas familias. ¿El programa tiene vigencia hasta algún término, algún tiempo, o llegó para quedarse? Llegó para quedarse. Nosotros lo que hacemos con cada municipio y comuna es firmar un convenio de colaboración, no, por tres meses. Pero cuando estos casos, por si así, exitosos y más que quieren continuarlos, seguimos tomándolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!